Para ganar dinero conocemos técnicas, métodos y consejos de todo tipo de expertos, pero todos han estado de acuerdo en algo, en secretos y pilares inevitables para ganar millones. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un conjunto de reglas que, una vez dominadas, te harían más conocedor del dinero que el 99% de los demás? ¿Quisieras conocerlos? Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Gasta menos de lo que ganas. Gastar menos de lo que gana puede parecer un consejo obvio, pero a millones de personas les cuesta seguir esta regla. Vivimos en un mundo materialista donde muchas personas están más preocupadas por obtener el nuevo iPhone que por ahorrar para la jubilación y este tipo de decisiones financieras miopes a menudo conducen a gastar más de lo que ganan. La verdad es que, si alguna vez desea alcanzar la libertad financiera, debe gastar menos de lo que gana y guardar la diferencia. Al guardar este dinero, te das muchas ventajas que te da tener dinero en el banco. Por ejemplo, si pones ese dinero en un fondo de emergencia, puedes volar por todo el país en un instante para atender a un familiar enfermo. Si usa ese dinero ahorrado para iniciar un negocio, podría duplicar o triplicar sus ingresos una vez que su empresa sea rentable. Mejor aún, si invierte ese dinero sabiamente y acumula suficientes ahorros financieros, puede dar su aviso de dos semanas en el trabajo y jubilarse temprano. Entonces, si desea alcanzar cualquiera de estos objetivos financieros, debe saber cuánto gana, que es la regla número dos. Número dos. Sepa cuánto dinero gana por hora. Administrar mejor su dinero solo comenzará a tener lugar cuando comprenda cuánto gana por hora. Si trabaja por un salario y desea saber cuánto gana por hora, haga este cálculo rápido. Tome la cantidad de semanas que trabaja en un año, que es 52 veces las horas que trabaja por semana. Luego, divida su salario por este número total de horas trabajadas en un año. Entonces, por ejemplo, si gana $75,000 y trabaja 40 horas a la semana, habría trabajado $2,080 horas en un año. Su salario de $75,000 dividido por $2,080 horas haría que sus ganancias por hora fueran de aproximadamente $36 dólares. Si, en cambio, trabaja por un salario por hora, entonces, por supuesto, cualquier cantidad que se establezca en su contrato de trabajo como su tarifa por hora es lo que gana por hora. Ahora que sabe cuánto gana por hora, puede usar esta cifra para guiar sus decisiones de compra. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que considere comprar algo, debe preguntarse cuánto tiempo está intercambiando a cambio de ello. Por ejemplo, si gana $20 por hora en su trabajo, comprar esa camiseta nueva de $100 dólares es realmente 5 horas de su tiempo. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente vale esa camisa 5 horas de trabajo como esclavo? Cuando comience a ver sus compras bajo esta luz, será más consciente de la inversión personal que supuso ganar este dinero, lo que le hará pensar dos veces antes de gastar frívolamente y, en última instancia, le permitirá ahorrar más dinero con el tiempo. Y además de ahorrarle más dinero, también puede motivarlo a ganar más. Usando el mismo ejemplo de la camisa de $100 dólares, tal vez quiera poder pagarla en solo dos horas de trabajo. Use ese punto de referencia para motivarlo a aprender nuevas habilidades que le permitirán aumentar sus ingresos para que las compras más grandes se vuelvan menos onerosas desde el punto de vista financiero. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra LEY DORADA para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Crea un presupuesto y realice un seguimiento de sus gastos. Si le pregunta a la persona promedio qué porcentaje de sus ingresos gastó en gastos de manutención y entretenimiento el mes pasado, probablemente no lo sepa. Probablemente recibiría la misma mirada en blanco si les preguntara cuánto ahorraron el mes pasado. Esto no es sorprendente, ya que el 61% de los adultos estadounidenses no emplea ningún tipo de presupuesto, sin embargo, este ejercicio financiero es crucial para lograr el éxito financiero. De hecho, un presupuesto puede ser la herramienta financiera más importante que existe, pero solo es tan bueno como lo bien que está construido. Es por eso que debe confiar en un sistema de presupuestación probado como el método 20-30-50. Esta técnica de elaboración de presupuestos funciona dividiendo sus ingresos de la siguiente manera. El 50% se destina a gastos de manutención como alquiler, servicios públicos y comestibles. El próximo 30% se destina a costos de entretenimiento como salir a comer o ver una película. El 20% final está destinado a ir directamente a su cuenta de ahorros. Pero el hecho de que su presupuesto esté completo no significa que su trabajo haya terminado. El siguiente paso es el seguimiento continuo de sus gastos. Hoy en día, muchas personas conectan sus tarjetas de crédito a aplicaciones que clasifican automáticamente sus compras en sus categorías de presupuesto, sin embargo, está bien si desea adoptar un enfoque más antiguo. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de sus gastos en la aplicación de notas de su teléfono y agregar manualmente los totales al final del mes. De cualquier manera, siempre que tenga una cuenta de todo el dinero que ha gastado al final del mes, podrá identificar cuánto ahorró y que también se adhirió a sus categorías de gasto. Número 4. Simplifica todo. Muchas personas luchan en la administración de su dinero debido a la cantidad de esfuerzo que puede requerir. Desde el seguimiento de sus gastos hasta la gestión de su objetivo de ahorro, el ancho de banda mental que puede consumir la gestión del dinero puede ser un obstáculo. Pero observe, como dije que es por cuánto esfuerzo puede tomar. Las personas más hábiles financieramente saben que la clave del éxito financiero es hacer que todo sea lo más simple y fácil posible. Por ejemplo, en lugar de tirarte de los pelos tratando de realizar un seguimiento de todas las fechas de vencimiento de los estados de cuenta de tus cuatro tarjetas de crédito, ¿por qué no seguir usando una sola tarjeta? O, mejor aún, ¿por qué no cambiar a usar solo una tarjeta y configurar el pago automático de facturas? Los trucos simples como este son fundamentales para mantener la administración de su dinero lo más fácil posible. Cuando se trata de invertir, una de las mejores maneras de asegurarse de que no solo recuerde contribuir continuamente a sus fondos, sino que también aproveche el promedio del costo en dólares, es establecer contribuciones automáticas. En esencia, lo que esto hace es extraer efectivo de su cuenta bancaria y usar el dinero para comprar más inversiones que, con suerte, crecerán a una tasa mucho más rápida que el 0.09 que obtiene al dejar su dinero en una cuenta de ahorros. Pero para que este sistema automatizado funcione, primero debe tener dinero en su banco para trabajar. Una de las mejores cosas que puede hacer para aumentar sus esfuerzos de ahorro es establecer deducciones automáticas de su salario con su empleador. En esencia, lo que estas deducciones le permiten hacer es enviar parte de su cheque de pago directamente a una cuenta de ahorros en lugar de que el monto total vaya directamente a una cuenta corriente. Asignar el 10% de sus ingresos después de impuestos a su cuenta de ahorros es un excelente primer paso para automatizar sus esfuerzos de ahorro y, si desea aumentar la rapidez con la que ahorra dinero, pídale a su jefe que deduzca el 20%, el 30% o cualquier porcentaje que funcione. Lo mejor para ti. Además de la tensión mental que proporciona la configuración de sistemas automatizados, simplificar sus responsabilidades financieras también es más seguro. Número 5. Nunca pierdas dinero. Comencemos con algunos consejos atemporales del legendario inversionista Warren Buffett, quien dijo, La regla número uno es nunca perder dinero. La regla número dos es nunca olvidar la regla número uno. El consejo del oráculo de Omaha destaca la importancia de evitar pérdidas en su cartera. Cuando tiene más dinero en su cartera, puede ganar más dinero con él. Por lo tanto, una pérdida perjudica su futuro poder adquisitivo. Por supuesto, es fácil decir que no hay que perder dinero. Lo que esencialmente significa la regla de Buffett es que no te encanten las ganancias potenciales de una inversión, sino que también busque sus desventajas. Si no obtienes suficiente beneficio para los riesgos que está tomando, es posible que la inversión no valga la pena. Esa es una de las razones por las que muchos inversores ahora evitan los bonos a largo plazo. Concéntrese primero en las desventajas, aconseja Bavi. Número 6. Piensa como un dueño. Piense como un propietario, dice Chris Graff, codirector de inversiones de RMB Capital. Recuerde que está invirtiendo en negocios, no solo en acciones. Si bien muchos inversores tratan las acciones como si fueran juegos de azar, las empresas reales respaldan esas acciones. Las acciones son un interés de propiedad fraccional en una empresa y, a medida que la empresa se desempeña bien o mal con el tiempo, es probable que las acciones de la empresa sigan la dirección de su rentabilidad. Sea consciente de su motivación al invertir, dice Christopher Meiser, director ejecutivo de Bivariz Capital en La Joya, California. ¿Estás invirtiendo o apostando? Invertir implica un análisis de los fundamentos, la valoración y una opinión sobre cómo se comportará la empresa en el futuro. Asegúrese de que el equipo de administración sea fuerte y esté alineado con los intereses de los accionistas y que la empresa se encuentre en una posición financiera y competitiva sólida, dice Graff. Número 7. Apégate a tu proceso. Los mejores inversionistas desarrollan un proceso consistente y exitoso durante muchos ciclos de mercado, dice Sam Hendel, presidente de Easterly Investment Partners. No se desvíe de lo probado y verdadero, incluso si hay desafíos a corto plazo que le hacen dudar de sí mismo. Una de las mejores estrategias para los inversores, un enfoque de compra y retención a largo plazo. Puede comprar fondos de acciones regularmente, por ejemplo, y luego conservarlos durante décadas. Pero puede ser fácil desviarse de su plan cuando el mercado se vuelve volátil porque está perdiendo dinero temporalmente. No lo hagas. Número 8. Compre cuando todos tengan miedo. Cuando el mercado está a la baja, los inversores a menudo venden o simplemente dejan de prestarle atención. Pero ahí es cuando las gangas salen en masa. Es cierto, el mercado de valores es el único mercado donde los bienes salen a la venta y todos tienen demasiado miedo de comprar. Como dijo Buffett, sé temeroso cuando los demás sean codiciosos y codicioso cuando los demás sean temerosos. La buena noticia si es un inversionista es que una vez que configura su cuenta, no tiene que hacer nada más para continuar comprando. Esta estructura mantiene sus emociones fuera del juego. Número 9. Elimine primero su deuda con el interés más alto. Si bien esta regla va en contra del codiciado método de la bola de nieve de la deuda de Dave Ramsey, si desea tomar las decisiones de administración de deuda más sabias posibles, entonces siempre debe pagar primero sus deudas con las tasas de interés más altas. Este método de eliminación de deuda se conoce como el método de avalancha de deuda y esta estrategia está configurada para ahorrarle la mayor cantidad de pagos de intereses. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para aplicar las reglas doradas de las finanzas. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!